hola chicos como es mi guion y guion aqui, bueno recuerda el Spiderman no huejón, bueno el Spiderman de lo vi cheque todo el personaje de Spiderman la película bueno Andrew siempre como de Venom 3, va a estrenar de Venom 3 que pasaría no lo sé pero Andrew si sabe como el niño chiquito de Peter Parker y recuerdan una vez el no huejón y el Spiderman el de trafo de porto asi como inmersión como The Strange no lo sé pero Venom como no vieron nada de trailer de Venom porque tratara esto como Venom 3 pero que tratara el Spiderman o Peter Parker pero déjame abacui comentarios por su youtube, por favor tu me da like, su captura, tu chiquito que quiero youtube, tu me queres, bueno youtube, te veo mañana, bye